Vídeo rápido con 3 noticias de los Keras de PSG, empezamos por Leo Messi. Juan Román Riquelme dialogó con TGS Sports y habló de varios temas relacionados a Boca, pero no dejó de lado a su amigo, con quien compartió cancha en varias ocasiones con la camiseta de la selección argentina. La coincidencia, que ambos celebran su cumpleaños el mismo día. Hoy lo llamé para saludarlo por el cumpleaños. Messi se fue reinventando con el tiempo. Es un genio jugando la pelota y de la cabeza, porque lo único que quiere es competir, comenzó Román. Fue afortunado de jugar con él y Maradona. Además no se olvidó de Maradona, o otro con el cual tuvo el gusto de compartir estadio. Fue un afortunado de jugar con Messi y Maradona. Jugar con Messi fue fabuloso, lo quiero mucho, hablamos bastante seguido. Me tiene cariño, el tiempo pasó muy rápido. Ambos jugaron juntos 27 partidos en la selección argentina. Riquelme asistió a Messi en 4 ocasiones y Leo hizo lo propio en 3. La primera vez en las eliminatorias de 2006 con Pekerman como entrenador. Además se dieron el lujo de hacerlo en el Mundial de Alemania 2006, como también la Copa América 2007 y los recordados Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Dichos Juegos Olímpicos fueron el último torneo que compartieron juntos con la Celeste y Blanca. Una sociedad que el futbolero hubiese querido disfrutar más tiempo. Por tanto estas son las palabras de Riquelme sobre Leo Messi. Vamos a hablar ahora de otro de los integrantes del tridente del PSG, de Neymar. Y es que Zidane tendría muy claro qué hacer con el brasileño en caso de llegar al banquillo parisino. En el Parque de los Príncipes no se habla de otra cosa. ¿Quién será el nuevo entrenador? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Zidane sonó como candidato, pero él mismo dejó claro que su prioridad es entrenar a Francia ahora mismo. Eso sí, no cerró la puerta al PSG. Nunca digas nunca, dijo cuando le preguntaron si se sentaría en ese banquillo algún día. Ramón Fuentes afirma que el ex técnico del Real Madrid ha negociado con el PSG pese a que Alcalá Fee, dueño del club, lo ha negado por activa y por pasiva. Es más, apunta este periodista de Mundo Deportivo, que Zidane, llevó a pedir al club que buscara salida a Neymar si quería tenerlo al mando. En estos últimos días, apunta esta misma fuente, han crecido los rumores sobre la posible marcha de Neymar del PSG. Y todo ello sería causa de esa petición de Zinedine Zidane. El emir Tamir Bin Hamad Altaní es quien está peleando porque sea Zidane el heredero de Pochettino. Ramón Fuentes asegura que la oferta inicial del PSG al ex-mister merengue subió de los 25 a los 33 kilos por deseo del dueño del club. En cualquier caso, su braya está fuente, la llegada de Gail Thier es inminente. Pese a que los contactos entre las partes existieron, parece que no llegaron a buen puerto. Mientras se amontonan los clubes interesados en Neymar, según la prensa británica, el Chelsea sería el mejor posicionado para hacerse con los servicios, aunque la equipa apunta que renovará hasta 2027 y su sueldo bajará automáticamente. Por tanto, esto es lo que pasaría con Neymar en el caso hipotético y poco probable de la llegada de Zidane. Vamos ahora a ver qué ha dicho en las últimas horas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dio calabazas al Madrid, renovó con el PSG con el firme objetivo de darle al equipo su primera Champions. Esa es la obsesión del conjunto galo. Mbappé en un extracto hecho público por BFMTV. De una entrevista que emite este viernes por la tarde, el canal de la televisión señaló que la Champions es el objetivo claro del PSG. No tiene ninguna duda el Kylian. Y si algo sabe el de Bondi es que para triunfar en la Champions, el club tiene que lograr la unanimidad en Francia. Algo que reconoce no ha ocurrido en las dos últimas temporadas. En ello trabajará el equipo el curso que viene.